Que la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Más de 50 jóvenes participaron en los retiros vocacionales en los que ayudan a los jóvenes a discernir cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Los preseminarios de Semana Santa se llevaron a cabo con gran éxito en los seminarios menores palafoxianos de Izúcar de Matamoros y Zaragoza. Los asistentes participaron con entusiasmo de las dinámicas de integración, de momentos de reflexión, de oración y también del deporte. El pasado 1 de abril, en la Basílica Catedral de Puebla, se llevó a cabo la Santa Misa en honor al venerable Monseñor José Ramón Ibarra y González, en la que se pidió que muy pronto lo veamos en los altares. Monseñor Ibarra fue el primer arzobispo de Puebla y sus restos se encuentran en la Catedral Angelopolitana. La intención de oración de este mes es pedir la gracia especial al venerable Ramón Ibarra por la juventud, en especial por aquellos jóvenes que han perdido el sentido de su vida y que están sumergidos en algún vicio. Puede encontrar la oración en la página de Facebook Monseñor José Ramón Ibarra y González, para solicitar su intercesión. La Pastoral Vocacional invita a jóvenes varones que tengan alguna inquietud vocacional y deseen conocer la vida del seminario, o saber cuál es el plan de Dios en sus vidas, a vivir el pre-seminario de Semana Santa, el cual se llevará a cabo del 11 al 14 de abril, teniendo como sede el Seminario Menor Palafoxiano, ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre, sin número, frente a la Colonia México 68. El Movimiento Católico de los Focolares nos invita a participar del décimo tercer curso-taller llamado Proceso Sinodal, Actitudes e Instrumentos para un Camino en Comunión, el cual se realizará del 19 al 21 de abril en la Casa de Retiros Mariápolis, El Diamante. Dicho encuentro se llevará a cabo de manera presencial y por Zoom, y es dirigido a agentes de pastoral, religiosas, religiosos, sacerdotes y formadores. Será impartido por el doctor Monseñor Piero Coda. Para informes e inscripciones puede llamar o escribir WhatsApp al número 249-120-2130 o al correo electrónico recepción arroba mariapolis eldiamante.org. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.